Vaya, jaja, mira, perdón, perdón, pero sea baja. Ahí, vamos a ver. y ya está la energía está pasando ahora por mi cuerpo y pega chistazo a quien se recarga uno de mesquilla disculpa y recarga a ver otra vez dando la vuelta otra vez dando la vuelta colega a cambiar el clima a ver 3 veces han pasado ya que yo haya grabado creo que han pasado otra vez más mira siguen fumigando cuño que me caigo a donde está pasando hay que ver para la nube cortándola por la mitad para eso bueno eso la nube o lo que sea eso vaya mira la junta allí qué casualidad no también le he metido la escala esto no va a dar así para allá acaba de pasar 630 pero estaba abajo no sé para dónde ha pasado si ha tirado para allá puede ser creo que ha tirado para allá para la izquierda que lo escucha por allí pero estaba abajo de 8 me cago en mis mulas pero estaba grabando y y y y y y y y